Entramos en la clase de cultura financiera de este Instituto de Vigo. ¿Qué diferencia hay entre salario bruto y salario neto? En este nivel, tercero de la ESO es una asignatura simplemente optativa. Creo, fundamentalmente, que debe ser obligatoria. También preguntamos a docentes andaluces, valencianos y madrileños. Todos coinciden. No tienen nociones ninguna, está muy verde, hay que empezar desde cero. Desde pequeños deberían estar estudiando conceptos económicos. Desde si van al banco, que les digo yo, y te van a hablar y no sabes de qué te están hablando. Cuando mejor aprenden es jugando de pequeños, hay que empezar desde ahí. En algunos centros como este de Madrid, los alumnos cursan programas extra de refuerzo en bachillerato. Igual que antiguamente se puso mucho foco en el tema de aprender a leer, aprender a escribir, para que no se aprovechasen de nosotros y poder valernos por nosotros mismos, siento que va a pasar esto mismo con la economía. Yo creo que muchísima gente de nuestra edad, por ejemplo, no entiende cómo funciona una hipoteca, los fondos de inversión, la renta variable y la renta fija. Cuando llegas a adulto es un salto muy grande y al fin y al cabo hay gente que se ve abrumada por los cambios que le dan en su vida al recibir la primera nómina, los primeros impuestos. El 88% de los españoles cree que la educación financiera recibida en sus estudios fue insuficiente.